Bueno, pues así está la cosa en Europa. Si está complicada la cosa en Europa, pues imaginaos en Ucrania, ¿no? Imaginaos, bueno, pues lo que está ahora mismo en la cabeza de... Bueno, Dimensionesky, que mientras tanto sigue lanzando mensajes. Estamos hablando mucho, bueno, pues de los últimos avances por parte de Rusia. Ucrania tiene puestas sus esperanzas en esta cumbre de paz, esta conferencia de paz en Suiza. Como os decíamos al principio, se va a celebrar entre 15 y 16 de junio. Rusia ha dicho que no va a ir, Suiza ha dicho que no tiene sentido si no va a Rusia. Y ahora, bueno, Zelensky dice que espera que se construya una paz justa y duradera. Antonio, quiero plantearte esta cuestión. ¿Va a llegar Zelensky al 15 o al 16 de junio? No digo vivo, ¿eh? No lo digo... O sea, no lo digo vivo políticamente. Sí, no, va a llegar porque eso es una dictadura ya. O sea, salvo que haya un golpe de Estado con la leche, va a llegar porque es una dictadura. Es decir, él no ha hecho elecciones, luego dentro de unos días se acaba su mandato legítimo. No hay nada preparado para sustituirle, por lo tanto va a llegar. Ahora, ¿qué régimen es ese? Hombre, pues que nadie nos venga a decir que esto es una lucha por la democracia y que aquello es un régimen de libertades, ya lo ha aplicado antes Javier. Es decir, hombre, no... Sí, Zelensky llegará. Rusia no es que no vaya a ir, es que ni siquiera ha sido invitada. Yo creo que aunque la inviten no irá, pero es que ni ha sido invitada, lo cual es mucho más grave. Mira, yo creo que evidentemente esa cumbre no es una negociación. No, no es una negociación por varias razones. Una, porque efectivamente no está en una de las partes del conflicto, sino está en una de las partes del conflicto que se va a negociar. Pero es que además, si hubiera intención de negociar, el señor Zelensky ya hubiera derogado la ley, la ley ucraniana, que impide cualquier negociación con Rusia. Es que es el primer paso. Si yo voy a negociar y pretendo hacer algo en una cumbre de paz para llegar a una solución del conflicto, que eso es negociar. Lo primero que tengo que hacer es derogar las leyes que me impiden negociar. No lo ha hecho. Luego está, ¿quién va a negociar con una persona que ya políticamente no tiene legitimidad? ¿Qué puede firmar Zelensky? ¿Pueden fiarse los otros actores de lo que pueda firmar una persona que ya no tiene ninguna legitimidad? ¿Qué sentido tiene entonces esa cumbre? Pero es que además no se puede partir como documento base de lo que dice una de las partes. Porque eso es como si Rusia se presentara y dijera aquí están mis condiciones, que las saben desde el comienzo de la operación militar. Es decir, si vamos a actuar así, pues con ese sentido maximalista por una parte y no dejar ni hablar a la otra, pues no va a haber ninguna negociación y, por supuesto, mucho menos un acuerdo. De hecho, lo que se pretende en esta cumbre de paz es establecer como una especie de hoja de ruta que se puede extender en el tiempo indefinidamente de cómo podría llegarse a un acuerdo de paz. Yo creo que estamos realmente ante otro circo mediático. Es más, es que ni siquiera Suiza en estos momentos sería el país adecuado. Porque Suiza ya no es neutral. Es verdad que no es parte de la OTAN. Pero ha congelado fondos lusos. Ha enviado armas a Ucrania. Ha enviado ayuda financiera a Ucrania. Ha votado en contra de Rusia, a favor de Ucrania, en los organismos internacionales. Es decir, Suiza no es un país neutral, es un país hostil a Rusia. ¿Por qué se va a hacer la cumbre allí? Porque lo ha decidido Zelensky, lo ha decidido la presidenta suiza. No es serio. Y entonces, claro, cuando las cosas no son serias de principio, como he comentado, desde el tema de la derogación de las leyes que impide la negociación hasta hacerse en un país que resultamente forma parte de uno de los bandos, cuando esto no es serio, pues entonces lo que uno puede entrever es que aquí lo que va a haber es otro circo mediático donde van a decir que lo que intentan es engañar a una serie de países para que vayan allí. Nos hemos juntado la mayor parte de la comunidad internacional para hablar de la paz. Es decir, no, nos han contado otro cuento. Nos van a contado otro cuento. Pero no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene ningún sentido ni va a dar ningún resultado. Más allá de seguir con la matraca propagandística que los no tienen acostumbrados. Otra de las preguntas, más allá de si Suiza puede o debe acoger o no una conferencia de este tipo, como ya está explicando Juan Antonio, claro, eso no es neutral, pues no tiene mucho sentido. Otra pregunta, Adrián, es a quién le interesaría también una negociación en estos momentos. Porque si a alguien le interesa, en todo caso sería Ucrania, sería Zelensky. Rusia, como estamos contando, está avanzando día tras día. De hecho, tiene una postura de fuerza mucho mayor que hace meses o incluso que prácticamente desde el inicio del conflicto. Bueno, parece que está a punto de torcer el brazo de Ucrania. ¿Para qué va a negociar Rusia ahora? El único contexto lógico para Rusia, sin en cuenta lo que está sucediendo en el terreno, sería una oferta de rendición. que el gobierno de Ucrania tuvo ese contacto con el gobierno de Rusia y que ya está apareciendo llegado. Bueno, estamos dispuestos a rendirnos y vamos a coordinar las características o las condiciones de la Argentina. Un armisticio. Eso es, le llamemos como le llamemos. Vamos a ver, sobre esta reunión, vamos a decir, de Rusia, es el ente que no es una conferencia de espacio. Yo creo que, Juan Antonio lo ha comentado, distintos factores al respecto, pero yo creo que el factor absolutamente visivo es que no es de la parte. Claro, no se convence, entonces, en la que suele estar una parte. Bueno, evidentemente se utilizará el nombre que sea. Pero, bueno, llamémosle cumbre. ¿Será una cumbre de la OTAN o una cumbre de la OTAN ampliada? Pero algo parecido. Puede tener, además del impacto mediático, puede tener un objetivo en este momento en concreto de cohesionar, de cohesionar el frente pro-Ucrania o el frente antirruso. Y no se descarta que si, en principio, se vaya para hablar de temas relacionados con la guerra, de temas militares, de lo que se trate no es de una conferencia de paz, sino de una cumbre y de una cumbre de guerra. No es de descartar en absoluto. Ten en cuenta que se está hablando, desde distintas partes, de la posibilidad de que esa ofensiva territorial rusa se produzca o a principios o a fines de junio. Si se produjera antes de la conferencia o durante la conferencia, ya sabemos que se iban a dedicar las reuniones. Evidentemente, a consolidar esfuerzos de todos los asistentes en apoyo a Ucrania, muy probablemente. Entonces, es muy posible que el presidente se transforme en una cumbre de guerra dentro de esa dinámica que hemos comentado, en parte iniciada por el propio Macron, de intentar aglutinar fuerzas en la misma dirección, unos en primera línea, otros en segunda, pero a ver cómo conseguimos que Francia no vaya sola, sino que sea la OTAN en su conjunto o el mayor número posible de países europeos los que dan ese paso. Muy probablemente en la cumbre, en esta cumbre, en realidad de lo que se va a hablar. Francisco, para terminar, nos queda un par de minutillos. ¿Cómo ves esta conferencia de paz en Suiza y cómo puede afectar al conflicto? Si puede, de alguna forma, frenar la escalada. Yo me quiero fijar en dos puntos. ¿Cuándo nace la idea y cuándo se quiere hacer? ¿Cuándo se desarrollará? ¿Cuándo nace la idea? La idea nace en una reunión, conversación bilateral, de la presidenta de Suiza, Viola Amher, con el presidente Zelensky, el 15 de enero de este año. Es decir, 15 de enero, se reúnen en Berna y surge esta gloriosa idea. ¿Cuándo se quiere hacer? Es decir, ¿cuándo se quiere hacer? Después de la próxima cumbre del G7. Curiosamente, la cumbre del G7 va a estar en la zona... No tengo claro si va a ser en la zona de los lagos del norte de Italia, como el lago Mayor, Garda, o si va a ser en Milán. Vamos, en el norte de Italia. Y por eso se busca, después de la cumbre próxima del G7, esto. Se quiere, además, con la técnica táctica de la anglosfera siempre, el divide y vencerás, invitar a las potencias amigas de Rusia. Es decir, a los BRICS. No invitar a Rusia. Curiosamente, en una cumbre de paz, como han dicho mis contertulios, donde nos invita a la otra parte. Se va a invitar a la India, a Sudáfrica, a Etiopía, a Brasil, a Arabia Saudita. Y todo esto, y termino, se ha ido desarrollando con una actividad intensamente interesada por parte de la diplomacia suiza. Y lo he leído con detalle en Enoyet Sonja Zeitung, que es el periódico de Zurich, que dice que han estado presentes desde febrero el ministro de Asuntos Exteriores suizo, visitando Ignacio Casis, visitando China y la India, para intentar voltear voluntades. El ministro de Economía, Sui Parmelan, que visitó Qatar hace unos días también. Y la propia presidenta, que es ministra de Defensa, que ha tenido toda esta idea con Zelensky desde enero. Están intentando dividir y crear una opinión pública a favor de Ucrania, justo después de la cumbre próxima del G7. Bueno, pues así están las circunstancias, así están los conflictos geopolíticos en estos momentos, sobre todo mirando a Ucrania y también, bueno, pues hoy va a ser protagonista una vez más el presidente francés Emmanuel Macron, que le gusta. Está compitiendo con Sánchez Ader, a ver de quién se habla más durante esta semana. Bueno, yo os doy las gracias a los tres, Juan Antonio, Francisco Javier, Adrián. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y poner un poquito de luz en todos estos asuntos. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Muy buen día. Nosotros seguimos pendientes precisamente de la actualidad nacional, internacional, geopolítica, económica. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida vuelve Rolling Stocks de la mano de Marta Ovenar.